Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En conferencia de prensa, la PGR así confirmó la detención de este importante capo. Derivado de labores de inteligencia realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Policía Federal, el día de hoy fue, después de 11 meses de investigación, se logró por parte del Ejército Mexicano, mediante la operación de nómina Hotel, la captura de Héctor Ventrán Leiva, líder de la organización criminal que lleva sus apellidos. La organización bajo su mando, tuvo la principal actividad en el trasiego de cocaína, desde el Centro y Sudamérica hasta los Estados Unidos de América y Europa. Aunque se tienen datos, que en una posible alianza con otros grupos, lo habría llevado a... ...expandiéndose la producción y el comercio de drogas sintéticas. La coordinación entre las diversas dependencias del gobierno federal, encabezadas por la Unidad de Inteligencia contra el Narcotráfico de la Sedena, logró recabar datos que condujeron a la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército Mexicano a su capa. Después de la muerte de su hermano Arturo, en diciembre del 2009, Héctor Ventrán Leiva asumió el liderazgo de la organización criminal, adoptando un perfil moderado, transformando su estilo de vida para pasar desapercibido. No obstante, este importante líder criminal continuó sus actividades a través de una red de operadores, que hicieron alianzas con otros grupos para continuar con labores de trasiego de estupefacientes a lo largo del país. Reportes de inteligencia militar lograron ubicar su domicilio en el estado de Querétaro, donde mantenía las operaciones alejadas de su domicilio, para no alterar así su modo de vida. Discreto y de bajo perfil, evitando llamar la atención de vecinos y amistades, o de las autoridades locales. En ese sentido, dejó a un lado los vehículos de lujo, optando por una identidad que le permitía pasar por un empresario acomodado, dedicado al comercio de bienes inmuebles y obras de arte, justificando así su nivel de vida. El día de hoy, después de meses de análisis y de determinar sus actividades de su círculo más cercano, se logró ubicar en un restaurante de San Miguel de Allende, Guanajuato. Héctor Beltrán Leiva fue detenido en compañía de otra persona de nombre Germán Goyenechea Ortega, quien fungía como un operador financiero de su grupo. Ambos portaban armas cortas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas al momento de su detención. Los elementos de operación especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron su detención de manera rápida y eficaz, sin realizar un solo disparo en el interior de un restaurante de mariscos. Héctor Beltrán Leiva está relacionado al menos con 29 averigaciones previas, tanto del fuero común como del orden federal, contando con tres órdenes de aprehensión en esta Procuraduría General de la República y del orden federal. En los Estados Unidos de América se ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por su arresto para ser juzgados por diversos delitos. La Procuraduría General de la República, por su parte, ofrecía una recompensa de hasta 30 millones de pesos por datos que llevaran a su captura. Héctor Beltrán Leiva era considerado hoy uno de los principales líderes del narcotráfico en México. Con su captura, la organización pierde influencia en una decena de estados de la República, donde, además de sus actividades delictivas, operaba ya una amplia red de corrupción y de lavado de dinero. Haremos de su conocimiento el resultado de los exámenes de la identificación pericial. En su cuenta de Twitter, la agencia de investigación criminal de la PGR dará a conocer los resultados de las pruebas periciales que se realizaron a Héctor Beltrán Leiva. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.